primeramente buenos días señor a ti le damos la gloria, la honra, la alabanza señor porque tú estás señor en este lugar porque tú nos enseñas porque tú nos guías gracias señor ayúdanos señor por siempre en esta mañana del 17 de enero del 2023 el señor nos lleva a la palabra en Lucas 2 del 33 al 38 y dice la palabra del señor la autoridad del padre del hijo y del espíritu santo y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Emanuel de la tribu de Acer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén una palabra poderosa una mujer vamos a enfocarnos en Ana una mujer que se dedicaba a hablar de lo maravilloso que era Jesús y servía de día y de noche una persona que estaba en continua comunicación en oración en ayuno para poder ser firme para poder permanecer durante ochenta y cuatro años para no apartarse y el Señor nos pide que seamos esa mujer valiente y esforzada no se trata de edades no se trata de de debilidades porque Él es el que trae la fortaleza y para tener esa fortaleza en el Señor debemos tener esa coinomía con Él ser unos con Él orar sin cesar utilizar todas las armas que Él mismo nos ha enseñado para poder hablar de Jesús para limpiar nuestros corazones para que esos pensamientos del Señor esos secretos que el Señor tiene para con nosotros sean revelados y sean abiertos a nuestros ojos y podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo busquemos al Señor insaciablemente no hay excusas para dejar de buscar al Señor en el mundo tendremos aflicción dice la palabra pero Jesús las venció todas parafraseando la palabra del Señor Él la venció su palabra dice estuvo su caída pero hubo un levantamiento y Él quiere levantar levantar a un pueblo que anhela ser vivo un pueblo que busca un pueblo que ama pero para poder amar necesitamos estar conectados con el dador del amor día y noche preparándonos y presentándonos todos los días delante del Señor Padre yo te doy gracias Señor yo te bendigo Señor yo te doy honra gloria alabanza Señor ayúdame a ser Señor como Ana presentándome Señor delante de ti en todo tiempo en todo lugar fuera de tiempo Señor con oración con ayuno en viquilia Señor en adoración en alabanza ayúdanos Señor a permanecer Señor a ser fortalecidos oh Dios en tu presencia para poder ver Señor con tus ojos para poder sentir Señor con tu corazón ayúdanos Señor a vivir en hermandad te lo pedimos Señor en el nombre precioso de Jesús amén y amén Dios les bendiga en este precioso día amén